¡Buenos días, ternos y gente! ¿Cómo estáis? Soy Doval y en este vídeo vamos a ver una comparación de lo que serían los personajes de Worldbox con sus respectivas contrapartes de la realidad. Es como ver cómo serían los personajes de Worldbox si estuviesen a 4K Full HD y esas weas. Así que de verdad espero que os guste el vídeo. Así que venga, ¡le damos! ¡Gracias! 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 Hola gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado entretenido y ese tipo de weas. Os mando un abrazo, un beso, un saludo, escogedos con más segundas a tres cosas y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide vuestro amigo vecino y youtuber de nuevo, ¿vale? ¡Adiós!